Hoy no se puede estar de espaldas a todo lo que es el mundo digital, a lo que es la tecnología. Y creo que hay muchas mujeres que tienen mucha valía en los pueblos, que hace falta que se lo crean, que piensen que como otras lo han hecho ya lo pueden hacer exactamente igual y que apuesten si quieren quedarse en el pueblo, que apuesten por quedarse y por ser válidas y por hacerse un trabajo bien hecho que le pueden hacer.